Hola a todos, mi nombre es Débora y os voy a contar mi experiencia con Joaquín Lamora. Yo conocí a Joaquín a través de una entrevista que le hizo a Ana de NITAN Health y NITAN Fit y a María del grupo de PaleoShop. Así que nada, debido a que yo había sido diagnosticada con un sinérmido ovario poliquístico decidí ponerme en contacto con él ya que yo no quería el tratamiento normal que te dan en la seguridad social de tomar la píldora. Así que nada, como iba a estar de vacaciones por la zona de Barcelona en septiembre decidí mandarle un mail y a ver si podía tener una consulta presencial. No tenía hueco así que nada, hicimos una consulta vía Skype y bueno, así han sido todas nuestras consultas vía Skype. En la primera de ellas recuerdo que me hice una entrevista larguísima, como gollón de preguntas que yo no entendía porque yo pensaba ¿pero qué tiene que ver mi salud, por ejemplo, digestiva con el problema que yo tengo? Yo vengo aquí porque yo no tengo la regla, yo acudía porque llevaba tres años sin tener una menstruación de manera natural solo conseguía tener una menstruación que es un sangrado gracias a la píldora y no me sentaba bien y yo quería solucionar mis problemas. Y bueno, tras unas analíticas, suplementos y demás, ahora puedo decir que mi cuerpo ya funciona gracias al tiempo, paciencia y relajación he conseguido que todo pueda funcionar y gracias a Joaquín por sus seguimientos, sus consejos y toda su sabiduría. Así que nada, solo puedo decir que cualquier problema que tengáis si creáis que Joaquín lo puede solucionar, ponedos en contacto con él porque es un excelentísimo profesional. Así que nada, espero que mi experiencia os sirva y un saludo.